¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, muy bien. Hoy nos tocó guisar unos ricos frijolitos con puerco. Y aquí lo estoy cociendo, ya casi están por reventar. Yo a mi frijol, para cocerlo, no le he hecho absolutamente nada más que el agua y el frijol. Y ya. Y ya están casi precocidos. Bueno, aquí tenemos lo que le vamos a echar a nuestro frijolito para que salga súper rico y delicioso. Yo compré costillita de cerdo. ¿Sí? También le voy a poner chicharroncito así. Miren. Se los voy a echar para que sepan súper delicioso. También le voy a sofreír cebolla, ajo y un consume. Esto lo voy a sofreír. O lo voy a freír. Que quede nuestra cebolla frita. Ahorita que tengo mi frijol ya precocido, le voy a incorporar aquí para que se termine de cocer lo que es mi carne. Ya la lavé. Y se la voy a poner para que se termine de cocer tanto el frijol como mi carne. Aún no le he echado sal. Todavía no le voy a echar sal. A mí me gusta echarle sal ya cuando le echo la cebolla. Ahí vamos a dejar nuestro frijolito con nuestra carne para que se cocine junto. Lo vamos a tapar y ahí lo vamos a dejar que hierva. ¿Sí? Para que se cocine. Mientras vamos a sofreír la cebolla y nuestro ajo. En nuestra frijolito vamos a echar un poquito de aceite para sofreír nuestra cebolla y nuestro ajo. Bueno, ya que casi está nuestro frijol, con nuestra carne, ya hirvió bastante. Y le voy a echar lo que es la cebolla. Le eché la cebolla con todo el aceitito que tenía nuestra frijera. Aquí también le voy a echar lo que es el consomé y el chicharrón. Mmm, delicioso. Muy delicioso. Vean esto. Uy, Dios de mi vida. Y nuestra sal. La sal al gusto de ustedes. Vean. Uy, Dios. Esto es la maravilla. Bueno, aquí lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se cocine ya bien, 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 para que ya quede ya listo. Lo tapamos. Lo dejamos que hierva ya. Bueno, amiguitos, así nos ha quedado nuestro rico frijolito con puerco. Vean, vean esto, vean esto. Lo acompañamos con arrocito blanco. Y también tenemos lo que es rabanitos, cebollita morada y cilantro. Vean esto. Wow. ¿Sí? Esto lo revolvemos si ustedes gustan porque lo vamos a incorporar en nuestro frijolito. No le eche chile porque van a comer los peques, pero con un chilito esto queda mejor aún. Vean. Uy, Dios. Vean esto. Vean esto. Vean esto. Le vamos a echar de nuestro rabanito y su cebolla y su cilantro. Y así nos ha quedado nuestro plato. Con su tortillita, por supuesto. Y esto está delicioso. Bueno, amiguitos y amiguitos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este pequeño tutorial y nos vemos en la próxima. Uy, voy a saborear este rico frijolito con puerco. Miren esto. Manjar de los dioses. Vean. Adiós. 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 Gracias por ver el video.